Pues yo últimamente he visto mucho más afros que antes en las universidades, aunque pues comparado al promedio no han cubrido, como por decir así, el estándar. Yo personalmente no he sufrido de racismo, pero sí hay, sí hay, digamos, más que todo en las zonas costeras, como por ejemplo Cartagena, Santa Marta, San Andrés, y suena irónico porque pues en esas zonas son donde más hay comunidades afros, pero eso se ve yo creo que es porque no entienden como la cultura o porque no se han explicado bien, porque no, porque no, o sea, porque es importante también reconocerlos.